Tú puedes pensar en otras culturas, como por ejemplo, la latina y la española, la china y la española. Por supuesto que también tienen muchas diferencias, pero es que, en concreto, la marroquí o la árabe en este caso, con la española o occidental, es que muchas veces se contraponen. Claro, ahí hay gente que está viviendo, ahí hay personas y hay historias. Pero es que hay historias, hay historias, y encima, en este caso, en España, hay solamente empadronados 872.759 marroquíes en España empadronados. La pregunta es, sin empadronar, María.